Música Hablamos de Meraki, hablamos de naturaleza ligada a un buen diseño, simple de carácter escandinavo. Simplicidad en su packaging y en sus ingredientes. Este refrescante gel corporal es suave, sin parabenos ni colorantes, apto para todo tipo de pieles, para que puedas disfrutar de una buena ducha. Para un cuidado de tu piel honesto y seguro. Para tu piel significa suavidad, eficacia, nutrición, todo envuelto en un refrescante toque a naranja. Este lujoso gel corporal es capaz de demostrar que algo tan funcional y tan normal como es ducharse a diario, también puede ser realmente hermoso. Esta botella contiene nada más y nada menos que 500 ml para que puedas disfrutar de ella durante muchísimo tiempo. Disfruta de una auténtica sensación de lujo en tu baño y créate tu propio spa diario. Gracias. Gracias.